La América y el Toluca se enfrentan miércoles en Toluca a las 9.6 minutos y el partido de vuelta el sábado en el Estadio Azteca a las 8.6 minutos. El jueves van a jugar en Pachuca, el Monterrey contra el Pachuca y el partido de vuelta el domingo en Monterrey a las 8.6. Y el EFI, que se volvió loco, pone la probabilidad de ser campeón que da el 49% al América, 32% al Monterrey, 15% al Pachuca y al Toluca le da un miserable 4%. ¿Quién hizo el EFI? Tú les das más a la América. Yo dije que le toca nada más, le toca. Le toca vestirse de amarillo el campeonato. Faitelson, por Dios, no lo ves venir. Viene la tormenta y no la sientes. ¿Qué falta de respeto al Toluca? ¿Qué falta de respeto al Pachuca y al Monterrey? No, 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 no. Es una falta de respeto. La falta de respeto fue al Puebla. Le metieron 11 goles. Ah, pueden. En un torneo que dice Paco de Anda que es muy competitivo, muy cerrado, que cualquiera le gana a cualquiera. A Chucca no va a ser igual. No, bueno, José Ramón. Por favor, por favor. Monterrey no sería igual. Que te hagan 11 goles. Sí, a ver, José Ramón. El Napoli le acaba de hacer 10 goles al Ajax en la Champions. El Ajax está desmantelado. Bueno, por eso. Está desmantelado, desmantelado. Y es competitivo. Pasa en todo el mundo. Una goleada pasa en todo el mundo, dos goleadas pasa en todo el mundo. No, no, no. El América fue muy superior al Puebla. Igual que le metió siete a Cruz Azul. Nada más. A mí ya le metió seis en Napoli. Bueno, está bien. Por eso es favorito en América, Faiteson. No mío, es en general. Hoy el americanismo está de plácenes. Está feliz. No, no, no. Favorito sí, pero invencible no, José Ramón. Ah, no, no. Invencible. Y nadie todavía no es campeón. Invencible es el Real Madrid, Faiteson, si quieres ver un equipo invencible. Toluca. Pero no, en América no lo es. Quizás es el penúltimo lunes en el que lo puedo decir. No ha ganado nada. ¿Quién? No ha ganado nada todavía. ¿Quién? O sea, están en América, están semifinales. En América se ha ganado en el torneo regular, pero no ha ganado nada todavía en América. Correcto. Ahora hay una cosa abiertas. Ha ganado 13 torneos. Le falta el 14. Escollo es importante. Por la 14, como dicen ellos. Es importante. Y nadie le falta respeto. Se le falta el que hizo estas posibilidades de campeón. Dime, Erick. Dime, Erick. Tendrá que mejorar defensivamente Toluca. Es un equipo que ha recibido muchos goles. Santos le generó muchísimas situaciones. Contra la América y su gran poder ofensivo tiene que mejorar Nacho Ambrisa atrás en el fondo. A mí me gusta mucho Nacho Ambrisa. Me gusta cómo ataca, cómo propone sus equipos. Pero si no defiende bien, va a tener muchos problemas con el América. Bueno, la ventaja es que tiene un buen portero, que es Volpi, ¿no? Porterazo, sí. Y en América también lo tiene. Mientras no se equivoque, como se equivocó contra Santos en la ida, no hay problema. El América es favorito porque es el que juega mejor. Evidentemente es el que ha jugado mejor. Coincido con David. De eso a que seas campeón, todavía le falta. Y los siguientes adversarios, empezando por Toluca, no van a ser iguales al Puebla. Pero yo sí creo que hay que reconocerle al América que ha sido el mejor y que hacía, por lo menos en mi caso, entramos en el terreno del subjetivo, hacía muchos torneos que yo no veía a un equipo tan convincente en su juego. O sea, gano, produzco, doy espectáculos, soy vistoso. Tengo que... No sé cuántos torneos me tendría que ir hacia atrás. De equipos mexicanos en general que digan, no solo es el mejor en arbol a este tipo de fútbol. León jugaba muy bien. Bueno, fíjate, a lo mejor nos tendríamos que ir a León de Matosas, bicampeón. O a la América de Mario. Ya te fuiste más atrás, claro. A la América de Mario. Claro. El León de Ambrís sería un buen equipo. El León de Ambrís jugaba muy bien a este nivel, no. Que efectivamente se tiene que defender muy bien el Toluca, pero el Toluca es el que mejor ataca. Cuidado. Y la América no se defiende tan bien. Tiene razón. Nada más para comentárselo a mi compañero. ¿A quién? Directamente a... Gracias. Y después tenemos también a Monterrey. Hernán Pereira. Sí. Porque para ser campeón de América tiene que eliminar a Toluca primero. Y después Monterrey o Pachuca. Y después Monterrey o Pachuca. O sea, el tan criticado Víctor Manuel Bucetich que amarra a los equipos y demás. El único equipo que en los dos partidos no recibió gol, el Monterrey de Bucetich. ¿Qué te dice eso? Me dice que todo el éxito que ha tenido Bucetich a lo largo de su carrera se basa en equipos fuertes en defensa. Este Monterrey lleva cinco partidos consecutivos sin recibir gol. Y el ataque de Monterrey le hace daño a cualquier equipo. Exacto. Y la dinámica de Pachuca en igualdad de circunstancias. Yo veo una liguilla muy pareja en semifinales. A la América se le complica ir a Toluca. No puedes descartar una mala noche de la América y que la aproveche Toluca. Y entonces va a cambiar el panorama. O sea, yo creo que está esa América favorita, pero no tan amplia como dicen ahí los números. No sé si lo manejaste tú, José Ramón. No, yo no lo manejé. No, como dice José Ramón, que ya no hay que jugar semifinales. Que ya está todo decidido. No, no digas. No, no, tampoco digo eso. No pongo las palabras que no he dicho. No, no lo dijo. No, no lo dijo. No, no lo dijo. Dijo, dije que le toca. Cuando lo insinuó. 49%. 49%. Lo que le toca, esa frase que repite José Ramón, que le toca, eso viene de la federación. Eso es lo que yo interpreto. De la federación viene, le toca, le toca. Yo puedo decir lo que dice Paco con el tema de Monterrey. Le atinaste, tiene razón, viene de la federación y de más arriba de la federación. Vamos a ver si lo puede probar. Bueno, vamos a ver. Pero David, ¿cuántas denuncias ha hecho David Feiteson que nunca probó nada? ¿Cuántas ha hecho en su vida como periodista? Ahora hay que probar. José Ramón tiene que traer pruebas. Yo tengo que traer pruebas. ¿Desde cuándo, David? No tengo pruebas. José Ramón tiene pruebas. Yo creo que ustedes son mejores que yo. Yo la denuncia que hice fue cuando investigué a los cachillones, presenté las pruebas y ve lo que pasó. Pero bueno, lo de la América es un decir. Sí, José Ramón, te vamos a poner una estatua ahí en reforma. ¿Parece? Ya le toca. Ya le toca. La Liga Mexicana, ¿para qué? Nos hacemos tontos. La Liga Mexicana es una liga de plástico que está arreglada. Ya le toca. Perdón. Así es. Ahora, ¿tú crees? Yo creo que el tema del Toluca no puedes, no puedes, no, es que no puedes lastimar a un equipo como el Toluca. No, yo no he dicho nada del Toluca, Faits. El Toluca va a competir, va a pelear. Ojalá compita el Toluca. El Toluca históricamente, ya lo decía Paco, históricamente le hace daño a la América. Es un equipo que sabe jugar a la América y yo creo que no va a ser nada sencillo. No tomes el termómetro de Puebla porque no existió. No, no. Puebla no fue un rival. Eso es aparte. A mí no me molesta, a mí no me molesta, como dice Paco, goleadas hay en todas partes del mundo. Pero uno esperaría que esa goleada no se diera en una fase de cuartos de final, donde se supone que están los ocho mejores equipos del torneo. Bueno, pues se dio. Se dio. Bueno, te puedo decir que el Monterrey metió tres goles a Cruz Azul y Cruz Azul no metió ninguno y pudo haber metido algunos. Y no fue un accidente, José Ramón. Y no fue un accidente. A la América le pasó por encima al Puebla. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Le hizo pedazos. Entonces, ¿qué quiere decir que la liga no es tan competitiva en cuartos de final? Cuando un equipo grande, aparentemente a la América, le pasa por arriba al más chico que era el Puebla. América es un equipo dirigido a un esfuerzo para que Hernán Pérez esté contento y no por españoles, por argentinos. Tiene un técnico que está preparado, tiene un muy buen equipo y atraviesa un gran momento a América. Y le pasó por encima a Puebla. Ni hablar. No, y Puebla dio todo con Guadalajara y se acabó. Ahí se acabó, punto. Ya lo dio más. Y Larcamón, pues... Yo no me pongo la camiseta del país, José Ramón, para defender a los técnicos, ¿eh? No me pongo camisetas, ¿eh? Espero que no, espero que no. Tiene que ver, el comentario tiene que ver con la nacionalidad, ¿eh? Larcamón sigue siendo un buen técnico. No, no, es un muy buen técnico. Es un muy buen técnico. No, hizo un gran trabajo con lo que tenía. Pero, por supuesto que duele perder de esa forma. Perder por 11 goles, 11 por 2, en los cuartos de final, sí maltrata a un entrenador, ¿eh? Y la revancha a América poniendo suplentes. Sí, América favorito, pero... Yo sí digo que corrijan esa tablita, ¿no? La América nada más quítale nueve, déjale cuarenta, que siguen siendo muchos. Y los otros nueve a Toluca y a Pachuca, sí. Nada más para que sea más razonable. Bueno, lo tiene que hacer quien lo hace. Por cierto, tengo una noticia a Fighters. Israel Reyes, muy buen jugador del Puebla, ya fue vendido en América en 4.5 millones de dólares. Así, así se refuerza la América Fighters para la próxima temporada. O sea, siguió la goleada el lunes también. Seguían los goles el lunes también. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.